No morimos de nada porque no jugamos. Es un partido que no me gustó para nada, no parecía un clásico. Siempre dejo claro que al final el responsable soy yo. Lo vi al equipo un poco nervioso al arrancar el juego y nos contagiamos. Para mí el contagio nos llevó a cometer muchos errores de no jugar, de no tener la pelota. Y si no se tiene la pelota es muy difícil de poder jugar y es muy difícil de poder ganar. Ellos no ganaron con determinación, nuevamente con un error nuestro no hacen el gol, el primero. A mí lo que me gusta es que mi equipo pelee los 90 minutos, que luche, porque en un equipo grande tiene que ser así. Intentar jugar bien siempre, lógico, pero después la actitud, la determinación que tenemos que jugar, esto es un clásico. Es un clásico, no es un partido cualquiera y por lo tanto quedamos cortos nosotros como equipo y asumo responsabilidades. Insisto en que hay que dar vuelta a la página, nos duele mucho. Yo pedí disculpas a nuestra afición, a la directiva, a la gente. Yo creo que este no es el Chivas que queremos todos. La verdad que yo en lo personal me veo muy dolido, molesto, porque no es el equipo que debe tener Chivas. Y tratar de que el sábado en nuestra casa, buscar un equipo diferente, un equipo distinto, un equipo que salga a presionar en todos los sectores del campo de juego y así tratar de sumar de a tres. Que es lo que vamos a buscar, porque no queremos salir de esa zona de calificación, nuevamente un clásico. Por lo tanto, fijarnos de que de repente es como una liguilla, ida y vuelta. Entonces, ahora...